Bienvenidos a los Whiptochos, hoy nos vamos a BOOM! La estilería Mars Mars Whisky ¿De qué? Bueno, conozco Sulturi Mars Shinshu ¿De qué estamos hablando? Hemos hablado ya de la historia del whisky japonés No hagamos este video tan largo Taketsuru y Shinjiro Tori Taketsuru es el padre del whisky en Japón ¿Por qué? Porque en 1917-18 se va a Escocia a Glasgow a estudiar química en la universidad Y hace sus prácticas profesionales en dos estilerías La noticia es que no va a ser el video muy largo Pero bueno, está bien, continúa, continúa Longmore Y Hazelburn Demora ahí como dos o tres años Regresa a Japón Casado Casado con una escocesa A hacer whisky y Shinjiro Tori El de Yamazaki, el de Suntori que también hacen esviki Hakuchu, lo contrata El Tycoon, contrata el temista Ahora ¿Dónde entra? Mars YY En esta historia YY Era el jefe De Taketsuru Antes de irse Que ellos trabajaban En Hombochuzo Hombochuzo Ok, ok Ahora estamos cambiando la historia No estamos cambiando, estamos agregando Estamos agregando un prequel Ajá El prequel de la historia comercial Que todo el mundo conoce Bueno, que todo el mundo conoce Estos dos manes Tenía un prequel Ajá El prequel Señor YY Señor YY Era el jefe directo de Taketsuru Donde trabajaban acá Que hacían, no hacían whisky Pero hacían otras bebidas Alcohólicas Y Y Es el que quiere hacer la primera destilería de whisky En realidad Y envidia Es su idea Entonces Taketsuru Se luchó No, no se luchó Cuando Taketsuru Regresa La compañía esta Estaba financieramente mal Que no pudieron hacer los planes Así que Fue hasta 1949 Que sacaron la licencia de hacer whisky Y 1960 Empezaron a hacer whisky Entonces Taketsuru se une Al que si estaba preparado Que es Que fue Shinjiro Tori Y bueno, ahí se va Suntori Sale Y Las que conocemos hoy Las otras tres marcas de Suntori Entonces Regresaron a trabajar juntos Después O no Que el señor EY se fue No En su camino Hasta Taketsuru Regresa Con sus notas De Escocia Y esas notas se llaman Las notas de Taketsuru Para EY Entonces EY Cuando empiezan a hacer su primer whisky Lo hacen Totalmente yéndose por las notas Inclusive Diseñan los Los alambiques Partiendo de todas las ideas De los aprendizajes de Taketsuru Interesante Entonces Tenemos drama Prequel La historia de whisky a japonés Está muy interesante Y bueno Hongo Shuzo Que es Tradition Mars Tiene varias expresiones Está el EY Que es el EY Solo dicen EY Es como Es como americano ¿No? El estilo Porque es 75% maíz 25% malta Tradición Tradición Es lo contrario 75% malta 25% maíz Sigue siendo un blend Ok Pero este Habla de Tradition Es porque Esta destilería Con los años Decidieron hacer un whisky Más suave Ajá Esta es la que Le incluyen algo de humo Para Homenaje A Y Que él seguía las notas Taketsuru Y le gustaba el humo Pues Una pregunta Normalmente En Escocia Cuando llamamos whisky Un blend Un whisky mezclado Estamos hablando Que está hecho De Diferentes whisky De diferentes destilerías ¿Cómo se funciona En Japón? En Japón En Japón Básicamente lo que está diciendo Que es Diferentes Granos Pero en Japón Se trabaja todo dentro De la misma destilería Bueno Ellos tienen varias destilerías Así que si Es un blend En el sentido Sigue siendo un blend En el sentido escocés De la misma corporación Diferentes destilerías Bajo el medio Es como Es como en Suntory Que hacen un blend Y es Yamazaki Si Que el Ibiki Tiene Chita Yamazaki Akushu Entonces si sigue siendo un blend En realidad Lo que pasa es que es Digamos que bajo la misma corporación Entonces Ok 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 Ahí en Japón Las destilerías Bueno La rivalidad No hablan No No hay Comunicación Mucha comunicación Si Son muy pocas destilerías En Japón Entonces no ocurre lo que pasa En Escocia Que hay cientos destilerías Y O más de cien destilerías Pues Bueno Eso pasa por los brokers también Si Pero también son tantas Que hay mucho intercambio de barriles Y Acá Son tan pocas Y mira como es la historia Cuando Takeshuru se pelea con Shinjiro Es una pelea Él va y abre Nika Lo que después llaman Nika Pues Keep the drama To your mama Keep the drama To your mama Bueno vamos directo al Tradition Huele escocés Definitivamente Huele escocés Huele como Como Un whisky No Edge Statement Escocés Fino Ajá Y esto es No Edge Statement Es una mezcla Si tu lo piensas bien A veces como un No Edge Statement Escocés Significa Una mezcla Interna De diferentes barriles De diferentes productos Bueno Estos son jóvenes y viejos Sí Pero no es 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 Blended Whisky Mars Tiene Muchos barriles De edades viejas De edades viejas Porque ellos vienen Desde los 60 Y después cerraron Como en los 90 Hubo un Japanese Whisky Market Crash Entonces cerraron Como por unos años Y volvieron a abrir encendiendo iejeras Las importaciones Las exportaciones Pero bueno Este whisky Hablemos de barriles Tiene Tiene headaches Little Whos 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 todavía no saben cómo detectarlos. Tengo que probar un whisky. Necesitamos un misunara puro single cast. Si alguien escucha, con misunara single cast para donar a nuestra causa importante, por favor. Para hacerle a ustedes el review. Voy a poner un bocado, a ver. Es frutal. Es como redondito, se le siente los aceites. Sí, duela. Es amargo. Es dulce y amargo. Al final es amargo. Bueno, es que le eché agua también. No es muy seco. Creo que no me gustó lo que le hizo al agua. Lo puso muy amargo. Esto es un whisky de 40%. Esto no lo necesitan. Es agua. No creo. Sí, es un poquito más agua. Sí. Esta alquilería es la más alta de todo Japón. 800 metros, están en los Alpes japoneses y cada expresión de ellos, si tú ves tú ves aquí, la botella tiene como una forma aquí. Ellos agarraron y según las diferentes teorías que tienen, las diferentes ubicaciones y también como un tributo a los Alpes. El lado oeste de los Alpes es uno y dibujaron como cuando lo ves en el horizonte, la forma de esas montañas y cada botella tiene su forma específica. A mí me gusta mucho la creatividad que los japoneses dan en las botellas. La alibiki, con su 17. 24. Bueno, muchos pases de la botella, pero también usan China. ¿Cómo se dice? China. China. Bueno, usan, hacen botellas de China. ¿Te refieres a Lante? No, no, no. Estoy hablando de usan en vez de vidrio, usan China. Hay como mucha creatividad. Cerámica, sí. Sí, cerámica. Hay mucha creatividad en los whiskys japoneses y creo que hay una mezcla muy interesante de tradición y creatividad. Sí. Y bueno, y otros tipos de tradiciones que ellos agregan a la tradición de whisky, que a mí me interesa mucho ver cómo está desarrollando la industria. Mira, este whisky, en mi opinión, el agua lo arruina. Es mi favorito de los que he probado. De Morse. Dejémoslo sin agua. Bueno, hasta aquí llegamos esta vez. Gracias. 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 Gracias.